hola amigos como están yo soy el pampa y esto es nuevamente un genio de la cocina se vienen las fiestas esta es nuestra segunda receta que vamos a hacer pero que les guste un lomo echado envuelto en tocino así que vamos con los ingredientes espero que hagan la receta en su casa bueno los ingredientes para la receta de hoy un lomo fino entero tenemos un poquito de perejil y ajo acá unos huevos ya cocinados huevos duros y mayonesa terminamos con la guarnición vamos con el relleno lomo que es un pimiento amarillo un pimiento rojo previamente cocinado a la brasa como lo hemos hecho en otras recetas tenemos un poco de queso muzarella queso holandés bueno por supuesto la sal y acá tocino bueno vamos a comenzar con el lomo vamos a hacer una base de tocinos al cual acá ponemos cinco fetas de tocino le agregamos cinco más por encima y de ahí vamos a ir trenzando lo o tejiendo lo de esta manera vamos por abajo por arriba por abajo por arriba bueno y así nos quedaría el trenzado bueno ahora vamos a poner el lomo encima de la cama de tocino que hicimos y lo vamos a abrir acá en el centro con cuidado que no llegue hasta el fondo dejemos cerrado y tenemos así hendidura para meter el pimiento y el queso bueno ahora que tenemos ya el relleno colocado vamos primero a cerrar el lomo bien con un hilo de algodón y aguja pueden también pasarle que no tiene consigue la aguja consigue sobre el hilo pasarle el hilo de esta manera hacerlo un nudo y lo vamos a ir cociendo de abajo para arriba bueno vamos a en este momento a poner un poquito de sal no mucha con ese que el tocino se viene saladito y ahora vamos a envolverlo en el tosillo de esta manera si vamos agarrando pedacitos de hilo cortados pasamos por abajo y pasamos un hilo por cada línea de tocino bueno una vez que tenemos todas las vueltas de tosillo atadas vamos a pasarles uno a lo largo y espacio bueno ahí lo llevamos a la parrilla a fuego medio vamos a llevar a 40 minutos de un lado y 40 minutos del otro lo posible lo vamos a cubrir con una bandeja de aluminio para los huevos rellenos vamos a abrir los huevos por la mitad y ya tenemos previamente cocinado vamos a aplicar ajo un diente nomás vamos a aplicar un poquito de perejil también bueno quería contarles que nosotros lo que hicimos hoy es pedir los ingredientes que necesitamos para la receta por la aplicación nos llegaron a la casa y pudimos hacerlo así que no es necesario que se muevan de la casa pidan los ingredientes por la aplicación y realicen esta receta que les va a quedar muy bien bueno entonces vamos a ir pisando las yemas y agregar unas dos cucharadas de mayonesa estamos bien esto agregamos un poquito de sal lo que hacemos ahora es rellenar cada huevito y decoramos con unas hojitas de perejil vamos está listo para dar vuelta en qué gradito que está bueno vamos a ir sacando este gamito vamos a colocar en la tabla vamos a dejarlo reposar 5 minutos bueno entonces ya saben si quieren alguna otra receta acá suscríbanse al canal comenten y nos vemos en un próximo capítulo de un genio en la cocina te gustó este vídeo dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás sólo aquí en el canal de tía tv